Lucas Yerobi, felicitaciones, ganador de la clase 3. Un gran trabajo para una carrera muy difícil. Sí, la verdad que sí, muchísimas gracias. La verdad que algo inesperado. Arrancamos muy mal el fin de semana. Tuvimos mucha suerte, se revirtió. Así que bueno, la verdad que si me lo decía el viernes no lo podía creer. ¿Por dónde pasó la clave de esta carrera? Un poco apelando a la experiencia y al azar para llevártela. La clave fue la suerte. La clave fue la suerte. Tuvimos muchísima suerte en la serie. Mucha suerte en la final. Y creo que eso fue lo clave porque después fueron todas malas. Y bueno, nada. La encontramos, o sea, ese fue el coso. Nos encontramos con una carrera que ni nos esperábamos. Ahora pensando, se llega a la punta del campeonato. Se es largo todavía el camino hacia el final, pero se está en una buena posición. Sí, falta un montón. No pienso en eso. Falta un montón. El objetivo va a ser seguir sumando como hasta ahora. Hacer las cosas como las venimos haciendo. Y bueno, nada. A pensar en la próxima carrera. En que el baqui se recupere porque lo necesitamos con nosotros. Y bueno, eso es lo único que pensamos ahora. Lucas, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto de la temporada. Muchísimas gracias. Bueno, les voy a agradecerle. Bueno, a dedicarse al baqui. Agradecerle al Zetapega, a Pepe Marto, a todos mis sponsors, a mi grupo de amigos. Y a toda la gente de Tierra del Fuego.